Hola amiguitas hermosas, bonito sábado, 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 sábado Voy a usar esta, miren, la acabo de destapar Voy a calarla, a ver qué tal esta de... Ya ven que es mega económica Le iba a tirar, pero no, porque quiero ver qué colores Esperen tantito que me llegó un mechis, mechis, mechis Ya, ya lo contesté Este, qué les iba a decir, qué les iba a decir, qué les iba a decir Voy a usarlo, no sé el color exacto Espero que me caiga bien, si no, pues lo voy a cambiar Por eso no voy a tirar la cajita para ver Ya me puse mis cremas de ojos y esto De hecho no pensé que me fuera a pintar hoy, porque ayer Viernes me hice un maquillaje y me puse sombras de ojos aquí Y como que eso me irritó, no sé Bueno, sentía anoche, pero ya hoy ya me siento bien Porque anoche dije, oh, no, esto no me gusta Y que me pongo unas gotas Y me unté poquito de vapor, ya, gracias a Dios Ya Así que ahora voy a usar Voy a usar, voy a usar Voy a usar también esta de Sí, ¿verdad? El y el Y pues vamos a ponernosla, miren mis uñas Ya Estoy como los niños chiquitos, quiero estrenar los tips Que me llegaron, pero miren Esta no me la puedo quitar Así es que Cómo la ven Digo, bueno, Anita, pues Espérate, no comas No coméis ansias, Anita No coméis ansias, ok Ahora me echo mi Pase de Miren, trae una pompita, wow Me gustó, me gustó Me gustó esa pompita que trae Y pues, bueno, miren Ya, está bien viejita, miren Cómo está de que la lavo y la lavo y la lavo Y yo la lavo y la tallo con Una de esas que es para tallar brochas Y psss Entonces tal vez Pero es que siento que si no la tallo no queda limpia Ok Yo no sé por qué brilla tanto esta cosa A ver, vamos a ponerla así Porque no vaya tanto Ay, Anita, así ya no brillas Como chingado, no así brillas también Y pues ya saben No todo lo que brilla es sorpresa Estoy bien loca Bueno Vamos a calarla Vamos a calarla Guajapen Guajapen, guajapen No sale O qué onda No, maybe ya Vamos Aquí voy a saber si me queda O no me queda Con brisa de Dios Porque Ay, a veces tengo tan delicada la carabina Llego a mi viejo pobre y delicada Ok Yo no sé No lo batí No creo que se bata Se siente muy duro Entonces aquí está Miren De Elf Aquí vamos a ver Ya saben, miren Este ya no me lo acabo Y wey Y eso que no te maquillas Sana Oh cielos Qué será si te maquillaras Ok Me lo voy a difuminar Con esta brochita Ay cabrón Andaba mojando mi teléfono Vamos a ver Quién tiene la razón Si yo soy abusadora O eres tú el abusador No Quiero que me vaya a quedar muy blanco Bueno, si me queda muy blanco Pues agarraré otro Oscurito y lo mezclo Pero con eso Que yo no sé Amigas Porque a veces La cámara Da un color Que a veces no es Ay sí, verdad Bueno, la mía no A lo mejor las buenas Sí, pero la mía Del año de mi abuelito Viejita Este, qué les iba a decir Quiero enseñarme bien Amigas A eso de Los videos De la computadora De todo Porque yo tengo la laptop La computadora Pues sí Y no No la uso Joder Es que yo soy como A la antigüita pues Como grabo algo Así lo subo Y ya Y yo veo que Otras Le digitan Le arreglan Le quitan Le ponen Que la mejor imagen O sea, es bonito Es bonito Yo no estoy juzgando Al contrario Yo quisiera saber Hacer eso Pero yo no sé Pues yo Cómo va Otro poquito Y pues Ya ustedes sabrán Amigas Casual conmigo Casual Casual Que yo no sé Y me gusta Ver esos videos Que quede chido Le editan Le acomodan Y si yo veo videos Dicen que O sea, ponen Pues sí Todo Pero Yo no le sé Pero tal vez Saben por qué Porque No le sé Porque Pues no Pongo atención Porque ustedes saben Que también Cuando uno quiere Aprender Pero yo Pero yo como digo Bueno, pues Ah, lo subo Y ya Pero sí Me gustaría Sí me gustaría Porque estaba hablando Con mi preciosa Amiga Moni Este Y sí le digo Que yo pues No, la verdad Casi no la uso Como Ya los teléfonos Cada vez Dijera Dijera Dal Ramones Cada vez Son más inteligentes Ya no necesito Uno más cosas Uno puro teléfono Carga Pero obvio Hay cosas Que sí se necesita Una computadora Una laptop Algo Entonces Este Pues ya miren Ya me la puse Entonces Pues sí Estaba hablando Con ella Y le dije Que iba a ver Y te mando Un saludote Mi preciosa Moni Moni linda Que amiguitas Vayan a su canal Suscríbanse Denle muchos Muchos like 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 Porque wow Hacen los maquillajes Hacen reseñas Hacen de todo Un poco De todo De todo De todo Un poco Ok Vayan Visítenla Y suscríbanse Es maquillaje Fácil Y más Y su nombre es Moni Ya saben Y pues bueno Ya me puse Se verá igual Creo que sí Amigas Creo que sí La tiene No sé Si ponerme Illuminator No sé qué Este Lo que me gusta Que tiene 15 de Protección solar Bueno Flower foundation Ok Me voy a Voy a buscar Para Déjenme Pausarle Para buscar El De aquí Ya Miren Ya ven Y se nota Por la claridad Que me lo estoy poniendo Pero me lo estoy poniendo Con esta brocha Porque a mí me pica mucho Este Y entonces No quiero Ya ven que nosotros Tenemos el área de los ojos Muy delicada Entonces Pues como dijo La India Más seguro Más marraba Entonces Me lo estoy poniendo Con esta brochita Mejor Y así Me evito Mucho Mucho Mejor Cuántas veces Te dije Llorando No juegues Conmigo Ni me eches Mentiras Ay Güey Hasta parece Que tú Ves adolorida Pero no Nada que ver Gracias a Dios Ya ven Ya ven Ya ven Es que no puedo Escuchar música Porque luego Me bloquean El video El video El video No like Que me bloqueen El video Y ahora Estoy aquí Llegué Quemando llanta Para llamar Tu atención Este también Ahora me voy A contornir Con este Este Es que casi No los uso Este Y ustedes Ni nos ven Que casi No los uso Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorada De ella Oh mamá Ay güey Me eché mucho Me quedo toda Chuco Dijera Mi amiga Mi amiga Oneida Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacerle Allí a ver Que pasa Tengo una hermana Que tiene su barba Partida No mucho Pero se la ve bonita Y otra que tiene Su labio aquí Partida Se la ve bonita Solamente yo soy La fea De la familia Que oso Ni modo Ni modo Ni modo De toda la mata Verdad amigas Ok Vamos a Difuminar Primero lo clarito Que ya mezcle Aquí lo morenito Con lo clarito Ok Ok Ya saben Este paso Déjenme Pausarle Para no ser Largo Oye amigas Que pendeja Pensé que estaba Grabando Ya me contorné Pero Vamos a ver Ahorita lo demás Voy a poner Mi polvito Voy a poner Mi polvito Mi polvito Y mi polvito Pero Ahora voy a ponerme Este Para que se acabe Se va a acabar También Este Este De Fit Fit Me Por eso Ya El make Que he comprado Amigas No Ya no lo he abierto Porque pues No puedes Es que Ya si no uso Uno Si no uso Este Voy a A mandárselo A mi hermana Mi suegra Va a ir para México No sé exactamente Que Que día Pero le puedo Mandarnos a mi hermana No Que día Que pendeja No sé exactamente Que mes Tal vez en Diciembre Noviembre Diciembre Dijo Que piensa Entonces Le puedo Mandar A mi hermana De hecho Ya he comprado Unas bolsas Que le voy a mandar Y todo eso Pero Pues no sé Todavía Porque Pero con ella Porque una vez Quise mandar Unas cosas Por correo Oh my god No me sale Muy muy Me sale Demasiado caro Y dije No pues no Es mejor Sale más barato Mandar el dinero Y que ella compre Allá Una hermana Que tengo Bueno Tengo Somos siete mujeres Les aclaro Siete mujeres Somos Pero pues Todas están casadas Todas Están pues Gracias a Dios Bien Y ella Ella no está casada Es la única Que no está casada Entonces Por eso es a la que yo Le mando Cusos Cuando Cuando vaya Pues mi hermana No le he mandado Porque Pues no Sale muy caro Por correo Y no nos conviene Tal vez si viviera En California A lo mejor Se veía más barato No sé Pero Es muy caro Para acá Por eso no Ay me iba a poner Del otro También Estoy escuchando música O sea Según yo la tengo Bajito Espero Es que este es Más cafecito Ay déjame Rascarme El ojo ¿Saben qué? Soy bien Mensa No me puse Arriba De los ojos Ojos Aunque no me lo voy a pintar Yo no Yo no soy de pintar Mis ojos mucho Porque no No sé O no sé Maybe si me los pinta Ya ven que yo digo una cosa Y después estoy como La chimortrufia Digo una cosa Y después es otra Por eso no sé Ay pero gracias a Diosito Mi ojito me amaneció Es que anoche sentí Como cuando te entra algo Te cae algo No sé No sé cómo sentí Oh my god Pero Me eché unas botas Que tengo ahí Que me dio lo culito Hace mucho Ya gracias a Dios Ok Ahora No pues no Dije que es nada Y ya es nada ¿Ya? Miren se me pintó Una raya aquí Ay Anita Mira aquí acá ¿No? Bueno Casual Oh oh Digo quitarle el polvo Ahí se ve bien Miren Miren Fíjense Voy a remarme En mi cámara Ay Si ven Como se ve así Que no pegue tanto La claridad Mmm Ok Pero ya con la claridad Oh cielos Es un oso Un oso Y ya yo Y ya yo Y luego Aquí tengo mi de esta Ahí está La de los ojos Que voy a esperar Un ratito Wow Wow Me gusta Ay anda loca Estás No estás más loca Porque no estás más vieja Ay esto no es Bueno si Sí Lo voy a poner una vez No Está loca yo Me voy a poner El El rumor Si obvio Tengo todavía Que delinearme Mis ojos Mis ojos Mis que digan Mis cejas Yo voy a ponerme Este de Nick Están buscando Este de Nick En negro No lo he encontrado Ay yo Vamos a empezar Ya vamos a empezar Con cosas tristes Ana Que es lo que te digo Que es lo que te digo Ay no 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 Así no se puede Así no se puede ¿Verdad? Ay esa canción No me gusta Voy De la mano Ay donde dejé Mi Daisy Para delinearme Mis ojos No sé Ay Anita Ay Anita Eres un fracaso Total Y rotundo Pero bueno Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Que estés bien Que estés bien Bueno amigas Dura hasta que se Acaba Ay Anita Ay Anita Ay Anita Y tus cosas Acá están Ya te olvidé Yo me estoy volviendo No sé cómo decir Pero me haces mucha falta Es tan triste estaré sin ti Yo me estoy volviendo En tu an почему Déjenme pintármela Y ahorita Si me pinté la ceja Y me quité una vez el polvo de los ojos Que este ya estaba con su lagrimero Y dije yo no Se me va a quedar marcado Y pues como que no Como que así no baila mi hija con el señor ¿Verdad? Ahora, antes de pintármela Voy a echar este papel Se me selle Creo que no pongo lo demás Porque si Mis cejas pues obvio ya Están rué Y de donde tengo mis lentes Sé que llegué hace rato Vamos a desayunar Con mi hijo y su esposa Porque pues mi esposa no trabaja Pero ya sabe Este Hoy un sabadito Ay que no se me se Esta cosa Déjenme ver si se me para tantito el lagrimeo Ya voy a usar este Como quieras Ok que se vea brilloso Amigos Ya al último les enseño Siempre el final Hacia el pie de la ventana Así bien O con la más Obscurito Ay cabrón mucho mucho Ya ahora voy a poner mi labial Déjenme ver que labial voy a buscar Este de Sweet Creme Mate De Chordana Ya ven que estos duran un chingo también Ay cabrón no puedo abrirlo Oh está tan nuevo No pues yo no quería este nuevo Yo no quería abrir uno nuevo No 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 Tengo muchos abiertos Espérenme entonces Ya lo sé Me voy a poner este de L L Mate También este es duro Está abierto Toda esta tiene labiales Ay wey Y le voy a echar los nuevos Los que tengo acá Los que acá tengo En esta bolsa Cosas Son los que ya les mostré Les aclaro No son nuevos Mili ya ves Si ya estaba abiertito Como que te doy Disoluto Como me pides algo Estoy bien loca Miras Bueno Este sí Ponla en un derrón Sobre la mesa Riegala con lágrimas De amor Mereces una rosa negra Por abusar de mi cariño Por entregarte en otros brazos Te has convertido en tu enemigo Mereces una rosa negra Y te espejas con tu lejido Por el dolor que me causaste Perdiste Pudré Estar Conmigo Ya miren Ok Ahora ya no me voy a delinear Mis ojitos Y ahorita regreso Ok hermosas Este fue mi make up De hoy Miren Me delineé Mis ojitos Nada más que lo hacían pausas Porque tengo que estarme secando el ojo De hecho no me puse aquí iluminador Ni nada Para que no me entre polvillo el ojo Porque se pone llorón Se pone llorón a veces Y pues este fue Traigo pestañas postizas No les puse rímel a las pestañas de arriba Solamente las de aquí de abajo Porque pues en sí No creo que vaya a ningún lado Yo quiero montar mis Sobrinitas Pero no sé Porque no sé Que dónde va a salir Mi jesved De trabajar Y pues el labial Ya ven cuál es este Es este Miren Me gusta Me gusta Es este Ya saben Qué color es No sé No sé Ya no me acuerdo Vamos a ponerle ahí No sé Pero este fue Ya nada más me voy a poner Qué ropa me pongo No está caliente No está frío Me pongo un chorcito Ahí sí Ella quiere enseñar Pierna Como si tuviera mucha Y pues este es el labial Y aquí está Ya ven Qué diferente Y se ve Con no mucha claridad Y pues así es hermosa Así es de que Pues eso Fue todo de mi make up Ahora voy a ver Qué me pongo De ropita Ok Les mando un besote Y bonito Sábado